... Encuentro Multimarcas en el Parque Camet, allí sobre la Ruta 11. Un nuevo encuentro multimarcas y por supuesto con una finalidad, disfrutar realmente del Día del Niño. Con una pequeña colaboración en cada club, hicieron de esto una verdadera fiesta. Tuvimos la oportunidad de estar allí con algunos de los clubes, vamos a mostrar imágenes de todos los clubes, todos nos dieron la bienvenida, gracias a todos por haberse unido a este evento, bueno, justamente más que interesante por el Día del Niño. Fue una fiesta para la familia, allí estuvimos con las cámaras de Mercado Automotor. Le queremos también agradecer a Walter del Club de Chevrolet por las imágenes que nos brinda del dron, donde uno tiene la posibilidad de apreciar realmente lo que fue este encuentro allí en Parque Camet el domingo pasado. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor, oye, tu reconoce a mí cuando lo oye. Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti y también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, mi niña de Lucero, se queda pequeña, la frase te quiero. Por eso mis labios se dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay, 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 hay amor. Este momento como Puma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial. Me agradezco al tiempo, no me han demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar. No sé de fantasía, lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría, como sabía que todo pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría. Amarte siempre, amarte por siempre, mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios, me dicen te amo, cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Bueno, la verdad, una verdadera fiesta para toda la familia, para los chicos especialmente. Estamos con David, en este caso del Club Amigos del Chevrolet, en este Encuentro Multimarcas en Camel. ¿Cómo andás, David? La verdad, muy contento. La verdad, la gente nos vino a responder muy bien. El tiempo nos acompañó. Ya viste el resultado de los alimentos, la ropa, los juguetes que hemos conseguido. Mucho más que el año pasado. Bueno, este dos encuentros se hizo notar. Y la verdad, estamos muy contentos, todo el Grupo Amigos del Chevrolet. Solidaridad también entre los clubes, ¿no? El hecho de poder estar uno al lado del otro, de compartir un domingo especial en familia. Veo que justamente los juegos para los chicos están en todos lados. La idea es justamente esa, que los chicos disfruten y que la familia disfrute. Te comento, hoy fui a caminar un poco para ver cómo estaba todo el tema del previo. Y porque se hace en el Club Amigos del Chevrolet, y bueno, tenemos que cuidar todo el medio ambiente. Bueno, fui a recorrer todo y la verdad que me sentí contento. Y yo digo, no poder tener todos los primeros domingos del mes toda esta familia reunida. Y cómo nos estamos comportando. La verdad que este Parque Camet, nos gustaría tener por ahí la convocatoria que tenemos hoy, todo una vez al mes, una vez al mes. La verdad, bueno, me quedó una idea nada más. Pero pensando en el día de hoy, la estamos pasando bien. La gente, la convocatoria, los chicos. De hecho, chocolate para chicos, facturas, todo abundante. O sea, la verdad, estamos muy contentos. Bien. Independientemente de eso, la verdad que más allá de que no se pueda hacer todos los meses, es importante que en una fecha así la gente asista. No solamente la gente que está vinculada a los clubes, sino hoy tenés familias que, por primera vez estábamos charlando, ingresan a un encuentro así y están muy contentas. La verdad que si se encontraron con un evento que nunca habían venido, y dice tanta cantidad de autos que se acercaron, bueno, y ya ven cómo es el ambiente. O sea, familiero, chicos sentados, reunidos, tomando mate. O sea, es todo familiar. La verdad que nos sentimos muy orgullosos, como te dije. Y ojalá se vuelva a repetir esta unión que tenemos entre todos los clubes. Somos casi 20 clubes de autos que estamos reunidos, toda una vez por mes, para tener este resultado. Y todos, tenemos la convocatoria de todos los vehículos de todas las marcas, y los alimentos y juguetes en todos los clubes, ha sido muy buena. Así que estamos muy contentos. Nadie, yo no quiero perder la realidad de por qué se está haciendo esta nota y por qué se está haciendo este encuentro. Pero sí te propongo, para la próxima, hablar justamente de lo que tenés atrás, que es el próximo que van a sortear en el próximo encuentro nacional. Sí, ya lo tenemos acá. La verdad, la exposición del Chevrolet 400 que se va a sortear en febrero. Todos preguntan, consultan, porque justo a la vez que vos venís, se encuentran con este sorteo de un auto. Dicen, ¿cómo es que sortear en un auto? Bueno, les tenemos que explicar a cada gente que no es muy común que se llegue acá a estos eventos. Y bueno, la verdad que nos llena de orgullo, pero dicen, ¿cómo un club de autos puede sortear ahí esto? Bueno, la verdad que contento por ese tema también. Bien, David, que sigas disfrutando, que sigan disfrutando todos los que están aquí presentes. Y nos estamos viendo la próxima ya para hablar de este tema. Sí, te vamos a hacer la próxima nota a los hogares donde te entregamos los alimentos, para que sepan. Y bueno, gracias por la nota y muy contento a los medios también que nos dieron convocatoria y a la gente de municipalidad que también se hicieron presentes. Bien, eso está muy bueno. Sí, por eso hay que decirlo. Y el agradecimiento a todos los clubes de autos. No los quiero nombrar, pero a todos los clubes, porque me llena escala de frío contar con tantos amigos haciendo este gran evento. Esto es una verdadera tarde de fiesta para todos los chicos. La gente del Club Fumar del Plata lo está demostrando. Estamos con Lupe. ¿Cómo andas, Lupe? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por haber venido. La verdad que fantástico y muy contenta por la gran fiesta anual que se hace todos los años a beneficio de todos los comedores, tanto For Club como toda la asociación multimarca. Los chicos haciendo cola para tomar leche choclatada, le están repartiendo tortas, hay mate para nosotros. Hay mate para los grandes, chocolate, tortas, y todo en colaboración de todos los socios nuestros. La verdad que una verdadera fiesta. Bien, aparte lo importante, yo recién destacaba, el hecho de que estén todos los clubes unidos, unos al lado de otros, de que en todos los lugares haya algo para los chicos, de que se entienda que esto es una fiesta para la familia y para los chicos. Esto es una fiesta para la familia, no hay competencia, no tomamos como competencia, sino esto se toma como hobby. Bien. Está, y es todo para colaboración de todos, tanto de la asociación como los clubes particulares que tienen sus comedores para ellos. ¿Toda la gente del Club Ford hoy está trabajando? Toda la gente del Club Ford Club del Plata está trabajando. Socios, comisión, presidente, quien les habla, secretaria, todos juntos. Y lo llamativo, la exposición de autos, que también se hizo presente con todos los modelitos. Y la exposición de autos con todos los modelitos. O sea, vamos tanto por los viejos como cero kilómetros. Mientras tengan un óvalo presente, no hay ningún problema. Lupe, muchas gracias y que sigan con todo este trabajo. Muchas gracias a ustedes y gracias por haber estado. El Club Amigos del Chevrolet lo invita a participar de las reuniones de todos los primeros domingos de cada mes en Parque Camet. Compartir anécdotas, disfrutar de buenos momentos, hacerlo entre amigos y en familia. Club Amigos del Chevrolet Mar del Plata. Hacete socio y forma parte de todas las actividades.